Muchos de nosotros, cuando somos pequeños, tenemos miedo a la oscuridad. Es el momento en el que estamos en la cama, en silencio, a oscuras. Nunca te has preguntado, ¿habrá algo debajo de la cama? Me asomo a mirar debajo. ¿Habrá alguien en la habitación? Algunos siguen teniendo ese miedo, aún siendo adultos. Muchos otros se cubren la cabeza con sábanas y mantas. En unos segundos vamos a ver a tres sujetos en tres situaciones distintas. Y vamos a ver que muchas veces las cosas no son como uno cree. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la alarma? ¿La has activado? Hay cuchillos. ¿No se escondiste? No se escondiste. No se escondiste. ¡Gracias! 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 ¿Está la que es asegurada? ¿Estás seguro? ¡Gracias! 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 Bien ¡Gracias! 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 ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.